¿Cómo estás, amigo? ¿Te hablas, Galdino? Sí, señor. ¿Cómo le va? Cuéntenme. Mira, ya me averigué y el fallo no... Tú no tienes constancia de ejecutoriado. El fallo no está ejecutoriado. Ajá. O sea, y el fallo solamente es una hojita y tú me vas a hablar ahí de algo que se dio hace año y medio que llegó el tipo que los paisan la vaina. Mire, cerciérate bien de eso porque si no yo puedo demandar también a Leraldo por esa noticia que tú vas a sacar mañana. Porque lo que me acaban de decir hasta el mar de la arena ahora mismo es que te dieron un billete el alcalde, los contrarios, para que sacara esa noticia. Así que, ahora lo que vas a hacer y estoy grabando la llamada. Yo también. Yo también. Ojo, 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 que ustedes son unos muertos de hambre. Ojo, ojo, y te dieron plata para que sacara la noticia. Mire, es que el fallo no está totalmente ejecutoriado para que tú vayas a sacar eso. Y tú no sabes el daño que le está haciendo un ser humano. Que tiene un hijo pequeño de 8, 9 años, 12 años, ¿oíste? Así que cerciérate bien, ¿oíste? ¿Ya me escuchaste? Lo estoy escuchando y lo estoy grabando. Y hábame también que te estoy grabando. Que no te estoy diciendo nada malo, sino que te cercieres bien. Te cercieres bien y tienes la constancia de ejecutoriado que no la tienen, ¿oíste? O sea, que eres muy atrevido en sacar esa noticia. Bueno, yo le puedo decir que tengo y luego me lo voy a hacer. Y ya te cercieres bien, ¿oíste? Así que lo que yo le voy a hacer, y ya te cercieres bien. 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 Gracias.